Hola Iván, gracias por tu compra. Aquí tengo el celular que hiciste a favor de adquirir. Es un Nokia. Lo vamos a sacar de su cajita. Y te voy a enseñar y le vamos a hacer alguna prueba de funcionamiento. Tiene su bolsa. Aún trae hule protector aquí al frente, si puedes ver. Todavía trae en la pantalla. El celular es nuevo. Si lo abrimos deslizando hacia abajo. Luce así por dentro. Está en perfecto estado. Y dentro de la caja lo que vas a tener va a ser su pila. Pila nueva y original. Cargador nuevo original. Y manos libres y algunos manuales. Y fuera lo que te voy a estar enviando es un par de regalos. Son sencillos, pero espero que te agraden. Vamos a poner un chip de prueba al celular. En esta parte entra el chip. Aquí lo tengo. A este chip hay que pegarle yurex en la parte posterior y recortar el sobrante para que no se vaya a quedar atorado. Ya se lo metí. Para sacarlo, aquí se queda atorado. A la hora que lo mete se queda atorado. Entonces hay que oprimir así con un dedo. Y con el otro ya se saca. Eso hay que tenerlo en cuenta para la hora de sacar el chip. Le ponemos la pila. Esta es su pila nueva. Y le vamos a poner su tapa. Se acomoda así y se desplaza hacia arriba. Vamos a iniciar oprimiendo este botón. Y esperamos a que cargue y que agarre señal. Como ves ya dice Telcel. Tiene señal. Y bueno, a la pila le falta un poquito de que darle una cargada completa si gustas. Le vamos a hacer una llamada. Y ver que funcione correctamente. Va la llamada. Ok, ya entró la llamada perfectamente. Voy a contestar oprimiendo este botón. Pongo altavoz. Bueno, bueno, bueno. Voy a colgar. Ok, como viste funciona correctamente. Sigue diciendo Telcel. Sigue con señal. Ahora ya nada más es cosa de... Te puedes desplazar aquí perfectamente. Se me ocurre meternos ahí. La hora es 5 horas 40 minutos. Ok. Pues sería toda la prueba de funcionamiento del celular. Agradezco tu compra. Te mando saludos. No, ya nada más. No, ya nada más. Sí, ya nada más. No.